El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 9 de octubre. Para hoy, el sistema frontal número 4 se extenderá sobre el norte y noreste de México. Ocasionará vientos fuertes y descenso de temperaturas en dichas regiones. Por otra parte, el ciclón tropical Michael se localizará sobre el Golfo de México. Continuará su desplazamiento hacia el norte, alejándose gradualmente de costas mexicanas. Sin embargo, su circulación originará tormentas puntuales fuertes en Yucatán y Quintana Roo. Finalmente, inestabilidad atmosférica superior cubrirá el sur y sureste de la República Mexicana. Dichos sistemas ocasionarán tormentas intensas a puntuales torrenciales en la costa y sur de Chiapas. Tormentas muy fuertes a puntuales intensas en el oriente de Oaxaca. Tormentas fuertes a puntuales muy fuertes en zonas de Puebla, Guerrero, Tabasco y Veracruz. Y tormentas puntuales fuertes en regiones de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Yucatán y Quintana Roo. ¡Gracias! Con agua.